Hermosco con el centro, mete cuadrado el centro, pasa... Gol de Colombia señores, gol de Borja, gol de Colombia Gol de Borja, gol de Colombia Empata el partido, Colombia no se puede creer Era un partido bravísimo Tiempo, acá está Borja, le pegó el gol colombiano Recio Abajo a la ratonera derecha, más atrás le entregamos la cancha a Colombia y es peligroso Oh, mamita querida, se puede venir el 2 a 0 En 20, en 20, en 20 minutos repite Miguel Borja Desacomodado Chile en la cancha En el Metropolitano se desata la fiesta, la garabía en las tribunas Aquí la tiene cuadrado, tocando la punta izquierda para Luis Díaz El centro por abajo, gol de Borja Borja, gol de Borja Por Miguel, por Borja, por Miguel Ángel Borja Colombia 2, Bolivia 0 ¿Y quién si no, Luis Fernando? ¿Y quién si no, Luis Fernando? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!